Aunque no conozco viendo cómo lo quedaba acá ya en un saco roto Pero todo lo que te doy siempre es poco Mientras te aportaba una chera que no era de nosotros ¿Qué hizo mejor que yo para estar entre nosotros? Cuando era de dos ¿Qué canción no fue otero? ¿En qué beso ella me ganó? Ella es mi rival Elegí tú, ella la elegiste Toda la promesa que no me contiste Se la llevó a ella y ni se la dijiste Ella es mi rival De cada puerta sin que no te llame Lo peor de todo es que todo acabe Más que tu otra mano haga nuestro plan Ella es mi rival Ella es mi rival Más que produciendo Y en la bachata odio y tronquí Ella es mi rival Te elegí tú, ella la elegiste Toda la promesa que no me contiste Se la llevó a ella y ni se la dijiste Ella es mi rival De cada puerta sin que no te llame Lo peor de todo es que todo acabe Pa' que tu otra mano haga nuestro plan Ella es mi rival Ella es mi rival Toda la promesa que no me contiste Se la llevó a ella y ni se la dijiste Literal Toda la noche bailando, jugando, volando Hasta el infinito Toda la noche bailando, jugando, volando Toda la noche bailando, jugando, volando Toda la noche bailando, jugando, volando